Y dentro del nuevo grupo que viaja en la caravana de hondureños rumbo a los Estados Unidos se encuentran más de 200 menores que ya ingresaron a Guatemala. Las autoridades de la Dirección General de Migración nos dieron a conocer que ayer en la caravana de hondureños que ingresaron a Guatemala, pues ingresaron 1.274 personas. De estas, 890 eran hombres y 384 mujeres. De todo el grupo de los 1.274 migrantes hondureños, hay 295 menores de edad. También dieron a conocer a las autoridades que no hubo retornos voluntarios en relación a los hondureños. Afortunadamente, no se reportaron menores no acompañados. Recuerde que según el Código de Migración en el artículo 11, cuando hay menores no acompañados, mujeres embarazadas o personas que estén en vulnerabilidad, ya las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de darles acompañamiento. En este sentido, es darles un refugio en donde ellos se puedan quedar para que no corran ningún riesgo en el trayecto de la ruta migratoria. Asimismo, pues ellos realizaron un control migratorio por parte del Instituto Guatemala de Migración. Ellos presentaron su documento de identificación o bien su pasaporte, porque en el artículo 67 de este mismo Código de Migración se establece que para el ingreso de los centroamericanos únicamente tienen que presentar el documento personal de identificación de su país o bien su pasaporte. Y como les indico, estas 1.274 personas, incluso los 295 menores de edad, realizaron el control migratorio. ¡Gracias!